Música Continuando con nuestro taller niños, el día de hoy vamos a hacer el taller cognitivo, ¿sí? Y vamos a hacer un dominó. ¿Cuáles son los materiales? Los materiales son palitos de chupete y plumones, ¿sí? Y plumones, ¿cuáles son delgados o gruesos? Muy bien, vamos a hacer esto. Vamos a coger un palito de chupete y vamos a pintar de color amarillo, ¿sí? Y al otro lado vamos a pintar de color negro. Muy bien. Vamos a armar nuestro dominó, miren. Muy bien. Siempre tenemos que ver que los dos lados sean del mismo color. Ahora, ¿qué color les tocará? ¿Morado, verde o celeste? Celeste. Muy bien. Ahora, continuamos con el color morado. Muy bien. Ahora, ¿qué color nos toca? Muy bien. Naranja. Naranja. Muy bien. Ahora, ¿qué color nos toca? Verde. Muy bien. Y sigue haciendo mi dominó. Ahora, ¿qué color nos toca? Azul. ¿Qué color más? ¿El color negro o el color rojo? Muy bien. Tú también lo vas a hacer en tu casa, ¿sí? Puedes hacer diferentes figuras. Recuerda tomarte fotos y videos, ¿sí? Y me los envías. Muy bien, niños. Nos vemos, niños. Sí. 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 Sí.